En las elecciones electorales, la mayoría de organizaciones políticas pidió al Consejo Nacional Electoral que no se modifiquen las fechas de las próximas elecciones. Presentaron su postura durante el Consejo Consultivo. Los vocales del CNE están analizando esta solicitud. El pedido lo hicieron las organizaciones políticas al Consejo Nacional Electoral este martes durante el cuarto Consejo Consultivo Virtual. Mantener las fechas de las elecciones para garantizar que el 14 de mayo se pueda posesionar al nuevo presidente fue su postura. Posponer las elecciones, no tomar las medidas administrativas de calificación de candidaturas, de cumplir el cronograma electoral pone en riesgo la democracia. Salvaguardar las fechas del calendario electoral y sobre todo la del 7 de febrero del sufragio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, fue clara en su respuesta. No hay manera, no hay posibilidad de mover esas fechas, pues de hacerlo esto dejaríamos en un vacío de la no posición dentro de las fechas constitucionales de la posición de las autoridades. Pero este no fue el único pedido de los partidos y movimientos políticos. Los candidatos expresaron su preocupación sobre cuáles serán las medidas de bioseguridad que se aplicarán, tanto en la campaña electoral como el propio día de las elecciones, debido al incremento de casos por COVID-19. Para que la gente sepa, para que podamos comunicar todo lo que tiene que hacer la gente ese día para tratar de cuidarse lo mejor posible. En este marco, la presidenta del CNE anunció que ya se envió a la Corte Constitucional la demanda de conflicto de competencias. Sin embargo, la Corte asegura que el documento aún no ha llegado. La consulta de la Corte lo ha enviado el día de hoy sobre la resolución presentada ya del Tribunal Contencioso Electoral, donde claramente hace una explicación amplia sobre las competencias. Esta tarde el Consejo Electoral se reunirá con el COE Nacional para decidir nuevos parámetros de bioseguridad para el proceso electoral debido al nuevo estado de excepción. Karen Aro, Voz y Voto 2021.